Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Mejor a la ambulancia de una vez Vámonos poniendo aquí, ahorita que hay la ambulancia lo cambiamos Tienes que levantarle, acuérdense que está la cerradura Aquí ya tenemos que esforzar con la duda Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx ¡Gracias!